El envidioso que quiere verme en el piso Le doy noticia una vez más que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme es el destino Mi destino lo controla solo Dios Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar El envidioso no tendrá felicidad Con este ritmo que está sabroso Sé que te encuentro insidioso Oigo una voz que me dice Que tú solo eres la llave Aquí ya te traigo pruebas De lo poco que tú sabes Con este ritmo que está sabroso Sé que te encuentro insidioso La envidia y la hipocresía Son de un paro a la gozada Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Porque te rindo que está sabroso Sé que te encuentro insidioso Envidioso hasta allá Deja de criticar Porque yo soy guapañoso Y te voy a poner a gozar Porque te rindo que está sabroso Sé que te encuentro insidioso El nene del brun El nene del brun Salsa El nene del brun Salsa ¡Ay, ay, ay! ¡Van a comenzar, ¿eh? ¡Ahí te va a comenzar! 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 ¡Ahí te va a comenzar!